Les pido que calienten un poquito esas manos y le demos un buen aplauso a todos esos amigos que les den en todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Si usted trajo su Biblia, si la tiene en su teléfono, le invito a que abra en uno de los pasajes más hermosos, más profundos que hay en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Filipenses capítulo 2, el verso 6 al 9. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 9. ¿Quién podría creerlo, antes de leer, que la persona que escribe ese texto alguna vez en su pasado había considerado a Jesús un falso maestro y por motivos de celo, movido por celos hacia su religión, había perseguido e incluso matado cristianos. ¿Quién podría creerlo cuando lees lo que vas a leer? Está hablando de Jesús. El texto no menciona su nombre en ninguna parte, pero es una descripción de quién Jesús es, qué hizo. Haber descubierto a Jesús así, le rompió todo su esquema teológico, religioso y lo llevó a una vida completamente distinta. Y desde una cárcel escribe, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La verdad que Pablo, San Pablo quien escribe esta carta, la verdad que San Pablo descubre que le cambia la vida es que Jesucristo es Dios. Esa declaración de Jesucristo, de ser Dios, la mantuvo durante todo su ministerio y esa declaración le costó la vida. El juicio que se le montó al final de su vida fue precisamente o desencadenó una sentencia de muerte porque él dijo delante de estas personas que estudiaban las escrituras de los hebreos que él era Dios. Y es por eso que estamos aquí. No estamos aquí porque creamos que él es un filósofo ni un buen maestro. Hay grandes religiones del mundo, una de las grandes religiones del mundo todavía el día de hoy sigue diciendo sí, Jesucristo era un profeta que Dios mandó, pero no, Jesús no dijo que él fuera un profeta. Él dijo que él era Dios. Veanlo conmigo un momento porque hay creo yo un mensaje para nosotros hoy de parte de Dios. Jesucristo le dijo a Felipe en Juan capítulo 14. Este es el testimonio de los apóstoles, no solo de Pablo, sino de Juan y de todos los apóstoles que lo vieron, estuvieron con él y llegaron a contarnos a través de las escrituras quién es él. Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Y Jesús respondió Felipe he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Jesucristo es Dios. Eso es lo que cambió la historia. Eso es lo que nos tiene aquí. Eso es lo que ha cambiado la historia suya y la mía. Y la sigue cambiando. El escritor del libro de los hebreos escribió una canción, se ha hecho una canción y está escrito en forma de canción en este libro. Fue lo que inspiró la canción que estaba cantando el equipo hoy. Dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres. Está hablando de los patriarcas de la nación de Israel, por los profetas. En estos últimos días, está hablando en este capítulo de la historia humana. Nos ha hablado por su Hijo. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria. La expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es el Dios al que estamos adorando. A Él estamos levantándolo aquí. De eso se trata. Y lo que dijo mi esposa hace unos minutos es tan importante. Porque cristianismo no es cristianismo. Porque reúne una serie de doctrinas y costumbres para formar una religión. Cristianismo es cristianismo. Sí y solo sí. Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien dice que Él es. Y tú crees que se hizo carne. Que vivió entre nosotros. Murió por tus pecados y por los míos. Y resucitó al tercer día. Y hoy vive en tu corazón. Te perdonó los pecados. Y te ha dado nuevo corazón y nueva dirección en la vida. Eso es cristianismo. Cristianismo es conocerlo a Él. Cristianismo es seguirlo a Él. Cristianismo es darle a Él el lugar que Él pide en el corazón de los seres humanos. Que tiene la forma de Dios. Y que solo Él puede llenar. Por eso estamos aquí. Y lo que el escritor de Hebreos está diciendo es. Ese, ese hombre que sanó enfermos. Y que nos habló palabras que nunca habíamos escuchado. Él es el reflejo mismo de la gloria de Dios. La esencia misma de Dios es Él. A Él es al que estamos adorando. Él es el que creó el universo. Y el que sostiene el universo por la palabra de su poder. Ese es el Señor al que usted está siguiendo. Ese es el Señor al que estamos predicando hoy acá. No se equivoque. Yo sé que no. Pero no se equivoque. Ustedes y yo no estamos siguiendo las ideas de un hombre. Estamos siguiendo al Hijo de Dios. Bendito Salvador del mundo. Dios Todopoderoso se llama. El profeta Isaías 700 años antes de que él naciera dijo. Y llamarán su nombre. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Ese es al que le estamos cantando hoy. Ese es al que le estamos declarando nuestra adoración. A Él es al que estamos clamándole hoy. A Él es al que estamos poniendo en el centro hoy. Y cuando el apóstol escribe estas palabras. A los hebreos mismo les está diciendo. ¿No se dieron cuenta ustedes? Que Él se manifestó en esos últimos días a Israel y al mundo entero. Pero ha estado buscando a Israel desde la antigüedad. Por medio de los profetas nos estuvo hablando. Pero no solamente por medio de los profetas. Él mismo. Esto es lo que me cautiva de las escrituras en el Nuevo Testamento. Los apóstoles llegaron a ver a Jesús. Interaccionando con Israel desde el Antiguo Testamento. Para darle testimonio y confirmarle a Israel que Él es Dios. Que Él es Dios mismo. No un ángel. Por ejemplo. Jesús mismo dijo en Juan. Abraham el padre de ustedes se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso? Yo no sé. Lo único que me viene a la mente es que cuando Abraham. Abraham aquel día en que iba a sacrificar a su hijo. Escuchó la voz del ángel que le dijo. No mates a tu hijo. Yo sé que temes a Dios. E Isaac no solamente le fue perdonada la vida. Sino que Abraham se convirtió en el padre de la nación de Israel. Y el padre de todos los que tenemos fe. En aquel momento dice la escritura. Que Abraham ve un carnero que está enredado en un zarzal. Y entonces sustituye a su hijo. Yo no sé si es en ese momento. En que Abraham tiene esa iluminación. Que ve al futuro. Y se da cuenta que lo que está pasando con él. Un padre que quiere sacrificar a su hijo. Y la gracia de un carnero que toma su lugar. Es lo que iba a pasar miles de años después. Cuando Dios el padre. Nos daría a su propio hijo. Dios hecho carne. Y lo haría morir en una cruz. Para tomar el lugar de aquellos que merecíamos estar en ella. ¿Alguien me sigue acá? Jesús dice. Ustedes piensan que yo soy cosa nueva. No señores. Yo he estado interaccionando con ustedes. Aún Abraham conocía de mí. ¡Wow! A mí me estremece darme cuenta que en la escritura. Josué que es el caudillo de Israel. Antes de que él entrara a la tierra prometida. Antes de que él conquistara la nación del país. Perdón. La ciudad de Jericó. Que era la clave para poder entrar a la tierra prometida. Cuando Josué está a punto de pelear. Esa batalla tremenda para ganar esa ciudad. Se lleva una sorpresa. Tiene un visitante nocturno. Y dice la escritura. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó. Miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él. Con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó. ¿Eres amigo o enemigo? O sea, me confío o te... Me encanta la respuesta. Ninguno de los dos. Yo no estoy... Tú tienes que ubicarte Josué. No soy yo que estoy parado enfrente a ti como amigo o enemigo. Eres tú que estás parado al frente del centro del universo. Yo no vengo aquí para estar peleando por ti o haciéndome amigo tuyo o enemigo tuyo. Yo estoy aquí para que tú te ubiques antes de la batalla. Porque si vas a ganar esa batalla es porque yo el capitán de los ejércitos del Señor está presente aquí. ¡Wow! ¿Quién es ese? ¿No? Y cayó, dice cayó rostro a tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes. Ahí se ubicó Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y el comandante del ejército del Señor le dijo. Quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. ¿Quién pediría que uno se quite las sandalias de la mundanalidad, de la duda, de lo que sea, de lo humano? Si no es el Señor Rey de reyes, Señor de señores que estaba delante de Josué diciéndole. Yo soy el que te doy la victoria en esta batalla. Es Jesús interaccionando con Israel desde la antigüedad. Hay otro pasaje que me fascina. ¿Se acuerdan ustedes que durante el reinado de Nabucodonosor hay tres amigos de Daniel, el profeta, que son mandados al horno de fuego porque no quisieron adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho para él y los mandan al horno de fuego y dice la escritura que cuando están allí de pronto Nabucodonosor lleno de asombro se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores. ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Si su majestad así lo es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto se parece a un Dios. ¿Quién creen ustedes que era? Jesucristo, el único que puede liberarnos a nosotros del fuego, de la perdición y del juicio. Es el que caminaba con ellos, el que había roto sus cadenas, el que había roto sus cuerdas y el que se mostraba a Nabucodonosor, el rey del imperio más potente del momento como el Señor de señores y Rey de reyes. Jesucristo ha estado ahí presente, interaccionando con Israel, mostrándole el poder salvador de Él hacia Israel y hablándonos a nosotros de quién es Él también. Y aquí está este pasaje en Filipenses, donde después de tantos años en que Dios estuvo hablándole a Israel ahora se nos manifiesta a nosotros, no solamente para que lo conozcamos como el Dios poderoso de Israel sino el Dios poderoso de todos nosotros y ahí está Pablo escribiendo cuando ese Dios todopoderoso que partió mares y que le rompió la cabeza a Faraón para salvar a un pueblo para sí, cuando ese Dios decidió manifestarse en la tierra lo hizo de la manera más extraña porque cualquiera hubiera esperado que ese Dios que se mostró poderoso por Israel cuando vino a visitarnos que lo hiciera de una manera digna, gallarda como lo podría hacer Él bajando del cielo en carros de fuego, impresionando al mundo romano sacudiéndolos, defendiendo a Israel y llevándolos otra vez a un día de gloria pero no fue así. Cuando se nos manifestó ese Dios todopoderoso se nos manifestó como un bebé en un pesebre. Se nos manifestó como un hombre como cualquiera otro como lo dice Isaías en su profecía no habría buen parecer ni hermosura en Él precisamente para que la gente no se fuera de boba por la belleza sino que tuvieran que descubrir quién era ese era el Rey de Reyes vestido como mendigo engañando con eso a los que se creían sabios y atrayendo a Él a los sencillos de corazón que querían creer en Él. Se nos manifestó de la forma más rara el poder más grande del universo se hizo un niño y renunció a todo lo que era suyo y aún en su condición de hombre dice se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte en una cruz. No solamente se manifestó de la manera más débil sino que terminó su ministerio de la forma más cruenta y débil en la muerte de un criminal en la cruz. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Si usted y yo hubiéramos estado ahí ese día ¿Cuál de nosotros hubiese creído la verdad que dice el Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio? Que si usted se hubiera ido por la pinta aquel hombre había muerto en vergüenza y en derrota cuando nos dice la Escritura que todo lo contrario aunque usted lo podía ver deshecho en sangre sobre una cruz sobre esa cruz estaba venciendo al tirano de nuestras vidas a Satanás mismo le estaba golpeando en la cabeza ¿Quién podría creer que cuando él muere en debilidad lo que está haciendo es la manifestación del poder más grande de Dios a favor de los seres humanos porque al morir en la cruz nos está amarrando atando nuestros pecados y maldiciones y los está sepultando para siempre para que usted y yo podamos ser hijos, hijas de Dios La expresión más gráfica y terrible de Dios en el mundo cuando Dios se hace carne es una expresión frágil y débil pero lo débil de Dios manifiesta el poder más grande en el universo y no solamente lo hace en esa cruz sino que cuando al tercer día se levanta entre los muertos el poder de Dios se manifiesta para darnos esperanza a nosotros la Biblia dice, la Escritura dice la tumba no podía sostenerlo el Nuevo Testamento nos dice a nosotros que no solamente Dios fue el que dio la orden de que Él se levantara de esa tumba sino que Jesucristo mismo se levantó por su propio poder de esa tumba porque no había manera de que la muerte lo sostuviera ahí ese es el Señor al que estamos adorando por eso dice Pablo Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor alguien le da gracias usted y yo no estamos perdiendo tiempo cuando oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús las fuerzas de las tinieblas tienen que ceder en el nombre de Jesús hasta las fuerzas de la naturaleza tienen que ceder me encanta escuchar a mi suegra que en muchas ocasiones nos cuenta como allá en Barranquilla cuando se dio un clima terrible en alguna ocasión su hijo estaba mirando por la ventana del apartamento donde ellos viven y veía esos torbellinos ese tornado que quería formarse y quería traer muerte hacia Barranquilla y mi suegra se levanta con esa autoridad que tiene y dice tú no vas a traer destrucción aquí te deshaces porque te lo digo yo en el nombre de Jesucristo Rey de Reyes y Señor de señores y dice ya en ese momento se partió en dos y se disipó no estamos jugando aquí de religión estamos hablando del que tiene todo el poder el que tiene la última palabra en la vida de nosotros el nombre de Jesús el que se llama Todopoderoso Dios Poderoso ¿qué significa eso para nosotros? ¿se acuerdan ustedes lo que les dije el primer domingo que hablé sobre esto el nombre de Dios tiene dos cosas que quiero que usted recuerde el nombre de Dios describe la esencia de su corazón y dos describe una bendición con la que Él nos quiere alcanzar cuando usted y yo decimos que Jesucristo es el Dios Todopoderoso hay una bendición para nosotros ¿qué significa para usted y para mí hoy? ¿qué tiene para nosotros ese nombre? yo creo que se vaya conmigo a los Colosenses capítulo 1 Pablo orando dice por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor agradándole en todo si usted tiene Biblia y le gusta subrayar sería muy bueno que se subraye esto en todo porque esa es la frase clave en toda esta oración aquí esto implica dice Pablo dar fruto en toda buena obra crecer en el conocimiento de Dios y aquí está la clave el verso 11 y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder yo creo que usted acaba de leer una de las mejores oraciones que usted podría orar por usted mismo usted puede estar orando Señor ayúdame bendíceme dame soluciona etcétera pero cuando usted ora si yo quiero orar que Dios me dé conocimiento pleno de su voluntad que me dé sabiduría y comprensión para que yo viva de una manera digna del Señor agradándole en todo y esto quiere decir que voy a dar fruto en toda buena obra y voy a crecer en el conocimiento de Dios y eso va a producir algo en mí ser lleno de poder con el glorioso poder de Dios que clase de oración para este año nuevo y sabe lo que va a pasar si usted ora a Dios así y cree que esta oración tiene respuesta para usted el final del verso es tremendo perseverarán con paciencia en toda situación situación alguien por allá como que yo tengo yo encontré el mensaje del Señor desde los nueve años han pasado ha llovido mucho desde entonces hasta no le importa cuánto yo he tenido muchos momentos en la vida donde he querido colgar los tenis de mi fe muchas veces yo he tenido muchos momentos en los que he dudado si yo voy a llegar muchos yo he tenido épocas en mi vida donde me siento fuerte y apasionado por Dios y creo que voy a ir al fin del mundo por él y hay otros momentos en la vida en que lo he negado más que Pedro con mi pasividad con mi temor con mi carnalidad con mi mundanalidad lo he negado más que Pedro he visto pasar cuántas personas que alguna vez se apasionaron por Dios y los vi ser cambiados radicalmente por Dios y los he visto negar su nombre después cuántos corrieron conmigo y corrieron y sirvieron a Dios y juraron como yo lo hice alguna vez Señor hasta donde tú quieras hoy niegan las verdades que alguna vez predicaron y hay veces que yo lloro lloro por mí y lloro por ellos porque me canso y me hastío de darme cuenta lo fácil que nos rendimos los seres humanos pero si Jesucristo es quien dice que es el Dios todopoderoso yo creo lo que dice su palabra yo creo que Él tiene el poder para fortalecerme con todo poder de manera que yo tenga paciencia en cualquier situación cuando mis oraciones se contesten y cuando no se contesten cuando el Señor me conceda mis sueños y cuando no me conceda mis sueños también cuando yo tengo gente aplaudiendo porque creen que yo soy la última Coca-Cola en el desierto y cuando tengo gente que me critica hasta la manera en que me peino o me pongo highlights aplausos 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 en esos momentos en que creo que lo puedo lograr todo y en los momentos en que no creo que lo pueda lograr a mí no me importa lo que yo sé es que tengo un Dios que me dice yo te voy a fortalecer con mi poder para que seas paciente en medio de lo que sea no estoy hablando de un Dios que está aquí como un genio cumpliendo los deseos de todo el mundo pidan a ver mis chiquillos pidan a ver que les doy no estoy hablando de un Dios que dice la mayor bendición que te puedo dar es que tengas paciencia cuando la cosa se pone fea que permanezcas firme cuando hay guerra contra tu persona que cuando eres tentado no sepan ni cómo pero te agarres de mí hasta con las uñas y sepas al final vas a vencer porque estoy contigo ese es el Dios que estamos adorando hoy no solamente dobla las rodillas de demonios en el infierno dobla las fortalezas en mi corazón y deshace la arrogancia de mi orgullo para manifestarse y por eso Pablo ora con esa fuerza yo cierro esta reflexión orando por usted y por mí así también Pablo dice yo no entiendo cómo es que Dios opera porque yo esperaría que el Mesías de los hebreos y por eso no creyeron en él hubiese venido en carros de oro aplastando a los romanos pero lo hizo de una manera que nos costó verlo yo no entiendo por qué Dios opera así pero un hombre como yo que ha visto visiones y ha escuchado revelaciones en el tercer cielo lo deja ser castigado con un aguijón en la carne que me avergüenza y me duele y tanto es así que he pedido tres veces me he atrevido a pedirle a él quítame hace un rato estábamos cantando usted y yo él es poderoso él es aquí él es allá pero cuántos de nosotros le estamos viendo fea ahí en la casa o en el matrimonio o en nuestro caminar íntimo en la fe se nos está viniendo abajo el mundo y estamos diciendo y estamos negando que sea posible seguirlo señor yo te podría seguir pero si la cambiaras a esta vieja ay señor si tú me consideras el deseo si yo no estuviera en el trabajo en que yo estoy si yo no estuviera casado y otros dicen y si yo no estuviera soltero y otros dicen y si yo no fuera tan gordito y si yo fuera más flaquito y todos tenemos razones para decir si esto Dios me lo quitara como Pablo decía si me quitaras no hombre yo llego hasta América que van a ser los vikingos yo te conquisto el mundo entero pero si solo me quitaras esta piedra en el zapato de mi vida espiritual yo correría más rápido alguien sabe de lo que estoy hablando aquí y después quiso hacer las paces con eso porque dijo le he pedido al señor que lo quite tres veces pero él me dijo te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona y entonces él dijo bueno pues todo lo soporto y quizás después dijo pues ya lo acepto ni modo tendré que vivir con esto todo el tiempo pero las palabras finales de él de eso y con eso quiero cerrar te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad no solo soportó ese aguijón no solamente lo aceptó no solamente se resignó fue más que eso aprendió a triunfar sobre él por tanto dice gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo por eso me regocijo en debilidades insultos privaciones persecuciones y dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte entonces soy fuerte yo no entiendo como se come esa ecuación yo no entiendo como una persona tan tremenda como Pablo llega a eso pero si entiendo una cosa la conexión que cambia nuestra debilidad en su poder manifiesto se llama la gracia de Dios y yo quiero decirle a usted lo que usted más necesita el día de hoy es gracia y la gracia de Dios se derrama sobre aquellos que abrazan lo mismo que él abrazó en su debilidad que es la humildad cuando usted deja de pretender ser lo que no es cuando usted deja de pretender ser fuerte y acepta que solo hay uno que es fuerte cuando usted deja de hacer pantomimas de santidad y se rinde ante el único que es santo cuando usted deja de tratar de ganarse la justicia de Dios y acepta que solo hay uno que es justo cuando usted se vacía de sí entonces él puede llenarlo con gracia y cuando Dios da gracia levanta al que está caído fortalece al que está débil santifica pecadores este no es un mensaje ni es un nombre del Señor para gente que se siente muy gallito hoy es para aquellos que están peleándola para aquellos que están por colgar los tenis pero no van a hacerlo para esos que están golpeados por sus debilidades pero no están dispuestos a rendirse a ellas para esos es este mensaje Dios levanta Dios cubre Dios fortalece usted me dirá pastor y cómo se logrará eso yo quisiera explicarle cómo pero no sé lo único que le puedo decir es humíllese bajo la mano poderosa de Dios y la gracia de Dios va a venir no sé en qué momento no sé de qué manera la vas a experimentar pero te aseguro que la vas a experimentar la vas a experimentar vas a levantarte de ese lugar y vas a decir yo ni entiendo cómo en qué momento yo he tenido esas noches de batalla y de soledad donde nadie puede ayudarme donde me tiro al piso y le tengo que decir al Señor Señor si tú no lo haces ya yo he probado todo he intentado todo lo que me enseñaron lo que no me enseñaron y si tú no lo haces Señor y yo te puedo decir humildemente no soy Pablo pero te puedo decir que experimentado esos momentos en que la fortaleza de Dios cubre mi debilidad y la santidad de Dios deshace mi carnalidad y la sabiduría de Dios me hace ver más allá de lo temporal hacia lo eterno y ahí encuentro fuerzas ahí encuentro vigor de parte de Dios porque el Señor al que yo estoy adorando es el Dios poderoso y Él te dice hoy los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él yo no sé cuál sea tu lucha tu reto tu debilidad o la situación difícil nuestro Dios es el Dios poderoso suficiente para cubrirte llenarte y usar lo que estás pasando para tu propio bien y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros y quien dice amén su gran poder que actúa en nosotros está operando en mí hoy yo no podría estar de pie aquí si no fuera porque el gran poder de Dios el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos se manifiesta en mí lo que usted hoy pudiera comer de Dios no viene de mí viene cuando me quiebro delante de Él y Él toma el lugar y Él me da la palabra su gran poder está operando usted 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 dirá yo quisiera ser más fuerte o no tener esos retos o pero Él dice te basta mi gracia mi poder se manifiesta cuando tú eres débil que clase llamado es este el llamado que aceptes que tu humanidad es vergonzosa tu carne y la mía no puede lograr las cosas de Dios pero Él sí puede y mi invitación es dale ese lugar ponga a Dios en el lugar que merece en tu situación mientras yo hoy terminaba de revisar esto que iba a compartir con ustedes yo pensaba en digo Señor aparte de Pablo que persona tengo yo cerquita en la que me admira ver tu gracia son muchos de ustedes y en muchas maneras pero yo no podía dejar de pensar en Marielitos porque Marielitos vive una situación difícil de décadas que no mejora Marielitos tiene que atender a su esposo que quedó en una silla de ruedas sin poder moverse ni hablar por décadas ella ha orado ha ayunado ha confesado ha hecho y la situación sigue ahí y uno diría donde está el cristianismo aquí en que ella diga en el nombre de Jesús levántate y que se levante su esposo como si nada hubiera pasado pero eso no pasa yo no entiendo por qué Dios lo hace con otros pero en el caso de ella no y hace unos años ella me decía pastor ya yo no pregunto más yo abrazo esto no sé ni cómo pero abrazo este 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 estado de mi vida y yo le puedo decir una cosa me dice ella yo no veo más allá de mi nariz muchas veces yo veo el día pero abrazo con amor a ese hombre porque el Señor me da gracia para disfrutar y hacer mi parte y ahí entiendo cuando Pablo dice que Dios les dé fortaleza a ustedes para que tengan paciencia en cualquier situación me doy cuenta que cristianismo no es de gritos y globos y confesiones positivas meramente cristianismo como es pantalones y faldas cuando el mundo entero se te cae alrededor pero tú dices yo tengo un Dios al que le daré hasta el último respiro mi adoración me dé no me dé conteste no conteste yo le voy a ser fiel a él y en mi debilidad soy fuerte donde están hoy los que responden a esta palabra donde están hoy los que dicen pastor yo me vacío de mí mismo hoy y yo invito a la gracia de Dios a que tome su lugar donde yo no puedo hacerlo porque no abre sus brazos donde usted esté y dile Señor me humillo bajo tu mano poderosa mi Dios todopoderoso creo en ti Señor creo creo en ti confío en ti deposito mi carga mi debilidad mis capacidades mis sueños mis expectativas todo aquí a tus pies te digo Señor confiaré en ti Señor esperaré en ti y me sostendré en ti creo que tu gracia hoy es suficiente para mí tu gracia Señor es suficiente tu gracia abrirá camino en mi corazón donde yo no lo veo tu gracia tu gracia romperá las cadenas que tengan que romperse tu gracia me dará la palabra cuando no la tengo tu gracia hará lo que es imposible para mí tu gracia yo estoy dispuesto a llevar la vergüenza de ser un simple ser humano con tal de que esta vasija quebrada deje brillar la gloria de tu poder como sólo tú lo sabes hacer gracias Señor mientras todos ustedes tienen los ojos cerrados antes de irnos hay una invitación puntual para todos los de nosotros que no hemos estado en relación con Jesucristo pero queremos hacerlo y que sentimos y sabemos que él está tocando la puerta hoy para comenzar una relación contigo mi esposa lo dijo hace un rato citó la Biblia que dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye voy a abrir voy a entrar y a cenar con él y él conmigo habrá alguien que quiere hacer las paces con Dios hoy habrá alguien que quiere rendirle su corazón a Jesucristo yo quiero invitarte en una oración de entrega que hoy comiences una relación personal con él si no lo conoces íntimamente tú puedes abrirle la puerta a través de esta oración cuántos de ustedes quieren hacer esta oración conmigo quizás nunca lo han hecho levanten su mano quiero guiarlos en esta oración antes de irnos les pido con atrevimiento los que quieran hacer esta oración pónganse de pie donde estén quiero orar con usted me cambió la vida hace muchos años y lo va a hacer con usted hoy también hay alguien más que valientemente dice Danilo yo necesito a Jesucristo como mi Rey que los bendiga a todos ustedes que están poniéndose de pie voy a hacer esta oración hágala con todos nosotros cuando hayamos terminado le quiero rogar una cosa más saliendo de aquí en el lobby de la iglesia hay un salón que se llama Nuevos Comienzos algunos pastores quisiéramos compartirle regalarle algo y compartir con usted brevemente 15 minutos que significa lo que está pasando en este momento en su vida oramos todos juntos decimos Señor Jesucristo yo creo quien eres creo que eres el Hijo de Dios Dios hecho carne muerto en la cruz por mis pecados resucitado al tercer día y sentado en la gloria te abro mi corazón te lo rindo hoy te pido perdona mis pecados lávame con tu sangre y hazme un hijo una hija tuya a partir de hoy tú eres el Rey en mi corazón guíame Señor quiero vivir para tu gloria el resto de mi vida en el nombre de Jesús amén si hiciste esa oración por primera vez Jesucristo entró en tu corazón darles un aplauso a sus hermanos amigos pónganse de pie a todos que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrada hoy y siempre